Él es nuestro amigo, es Tyler. Él es nuestro amigo, es Tyler. Gracias, Presidenta. Señora Ministra, ¿cuál es la utilidad del Ministerio de Igualdad? Señora Ministra de Igualdad. Gracias, Presidenta. Señoría, este Ministerio sirve para que todos los españoles, y particularmente todas las mujeres, especialmente en los momentos más difíciles, sepan que los que piensan, como ustedes dicen, que la violencia no tiene género, están simplemente fuera de la ley. Muchas gracias. Hola, chicos. ¿Qué pasa? Bienvenido a otro episodio más de Spanish Domingos, donde estoy hablando completamente en español de varias termas que estoy pensando en la cabeza. Y para este tema, voy a hablar un poco de sexismo contra mujeres, y particularmente en España, porque encontré un clip donde hay una mujer hablando de cosas sexistas con respecto a las mujeres en los datos, pero los datos son enfocados. ¿Sabes cuántas mujeres han sufrido algún tipo de violencia machista en España? El pasado jueves 10 de septiembre presentamos la sexta edición de la macroencuesta de violencia sobre las mujeres en España, y los datos son demoledores. En este vídeo vamos a tratar de resumir los principales datos de la macroencuesta. Violencia machista. El 57,3% de las mujeres mayores de 16 años residentes en España ha sufrido algún tipo de violencia por el hecho de ser mujer. Más de 11,688,400 mujeres. Antes de empezar, me gustaría decir que sí, el sexismo es una cosa real en varias partes del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Japón, en Canadá, en países europeos y en América Latina. Sí, el sexismo es una cosa real para muchas mujeres en varias partes del mundo. Sin embargo, los datos son enfocados porque son cosas muy extrañas para mí para considerar una cosa de violencia para mujeres. Por ejemplo, los miembros del gobierno de España consideran violencia cosas como bromas sexuales y muchos comentarios sexuales y el hecho de mirar una mujer de ser una mujer en las calles y cualquier cosa. Vamos a hablar un poco de los datos porque realmente es una vergüenza que los miembros del gobierno de España que seren cosas del primer mundo como violencia. Pero vamos a ver. Comentarios sexistas. Pues no es solo para mujeres, sino para hombres también porque los hombres también son víctimas de varios comentarios sexistas de varios grupos feministas en varias partes del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos y en España también. Por ejemplo, hay muchas feministas que dicen que las mujeres no pueden ser sexistas contra hombres. Y no es cierto para nada. Y también hay varios libros en contra, no es solo para mujeres, pero para hombres de varios feministas a través de la historia. Y también encontré varios comentarios de matar a todos los hombres en varias redes sociales. Así que el sexismo es una cosa real para hombres también. Otros ejemplos de eso son hechos que muchas mujeres sí pueden tener sus hijos para sus propias casas y todo eso, pero por alguna razón no es completamente legal para hombres, al menos en Estados Unidos. Otro ejemplo es el sexismo contra hombres en Estados Unidos. Y no puedo hablar de España y otras partes del mundo porque estoy hablando desde una perspectiva norteamericana. Pero por alguna razón es completamente normal para ver y escuchar noticias de víctimas de violación para hombres cuando eran niños en varias escuelas públicas. Sin embargo, sin embargo, si las niñas fueron víctimas de violación de varios profesores, que son hombres, pues hay muchas cosas y mucho tiempo para la cárcel, para ellos. Otra cosa lazada fue bromassexuales. Y que, porque es obvio, muy obvio, que ambos géneros son captables de este hecho. Porque si es cierto, los hombres hablamos de nuestros penes todos los días en la gimnasia, en escuelas públicas, en varias partes del espacio público también. Bien, y pues tenemos una broma del pene negro porque el pene negro es muy grande y pues es muy famoso por orgasmos para mujeres que son blancas. De verdad. Y pues cuando estoy escuchando de varias bromas de muchas femeninas en stand-up, sí hay muchas bromas de sus conchas todos los días. Así que para mí, los dos géneros son captables de este hecho, coño. Oh, Dios mío, tengo mi primer orgasmo. Oh, Dios mío. Yo puedo ver leche en todas las partes de mi casa y no quiero limpiarlo para nada. La tercera cosa, el acto de morar a las mujeres. Pues las mujeres también son captables de este hecho también. Porque hay muchas mujeres morando a los penes de los hombres y viceversa con las tetas y conchas de las mujeres. Así que para mí, ambos géneros son captables de este hecho también. Oh, Dios mío, me cargo en la puta. Porque aplicamos muchas cosas de sexismo para masculinos, pero no es tan sexista para mujeres. Porque para mí, ambos casos son normales porque cosas sexuales no son sexistas para ambos géneros. De hecho, es completamente normal de ser sexual de ambos géneros para este planeta. No estoy seguro de las otras partes del mundo, pero sí es cierto. Los hombres y mujeres fumamos todos los días en las camas en varias partes del mundo. Por alguna razón, es completamente normal para demostrar valencias en nuestros medios de comunicación en Estados Unidos, en nuestras películas, en nuestros programas de la tele y todo eso. Pero hablar del sexo no es completamente normal en este país. Pero sí es cierto que algunas personas son accidentes, pero está bien, no pasa nada. Porque realmente el acto del sexo es mucho mejor que valencia en las calles, pero... ¿Quién sabe? Bueno, esto es mi punto de vista para este tema del gobierno de España para este clip. Espero que disfrutas este clip y pues dime en los comentarios qué piensas y hasta la próxima vez. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!